¿Qué? ¿Tocamos un timbre? Vale. Atento, ¿eh? ¡Uy! ¡La cámara! ¡Hostias! ¿Sí? ¿Quién es? ¿Aquí lavan ropa? No, aquí no lavamos ropa. ¡Pues qué cerdos! Cerva a tu madre. ¡Qué buena, tío! Pero esto es mejor, ¿eh? A ver, ¿cuál? Se llama el toro loco. ¿El toro loco? Sí, el toro loco. ¡Hostias, el toro loco! ¿Quién es? ¡Pero corre, héroe! ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Deja de llamar ya, ¿eh? Que llama la policía.